Bueno, hasta acá tenemos el nivel del agua, con la inclinación propia de la calle, ¿no? La casa acá... O sea, la camioneta puesta en esta posición, tiene la inundación. ¿Desde dónde la miraba un día la camioneta? Desde la casa. Que digamos que desde la terraza, más o menos. ¡Qué barbaridad! Mirá. Sí, dobla, dobla para acá. Vamos a quedar dentro del agua. ¡Vamos! Mirá. Silo. ¡Jesús! ¡Ay, Dios! Te voy a revisar la cédula verde. ¿Eh? Te voy a revisar la cédula verde. ¿Está ahí la cédula? ¡No, gente! Ahí hay un documento. ¿Qué te revisó? La cédula verde. Capaz, ¿no? Bueno, ese es el efecto de un vehículo inundado. Ya te acuerdas.